Oigan, ando aquí en Los Ángeles, en Disneylandia, háganme cuenta, para los músicos, como que están en la Casa del Perro, vean todo lo que está acá, hay bajos quintos, guitarras, quiero que vean, pero allá en Los Ángeles, ahorita le están de los acordeones, vean, no, no, o sea, yo estoy maravillada, todavía hay un cuarto más, déjenme les enseñe un bajujito que me guste. Miren que bonito acabado de madera tiene, o sea, la combinación de la madera me encanta, me encanta, pero como yo no tope los límites, entonces vamos a calar los acordeones y a ver si me llevo, bueno, ahí los voy a calar y ustedes me ayudan. Miren, aquí hay unos cubos, y acá hay más. Venía a poner unas correas, pero está bien bonito acá. Búscala, vamos a calar, miren, acá está toda la gente. Ahí están de todos. Pásele, pásele, no, pásele, no pasa nada. Eduardo aquí nos anda a atender. Sí, por favor, Eduardito. Pregunten por Eduardo, si bien vamos a calar este azul. Bueno, vamos a calar varios. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!